Música Hola hijos, hijas, primos, primas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, enemigos, enemigas, alienes, no alienes, todo mundo general Hoy vengo aquí en calidad de crítica cinéfila, criticando la peli de Stephen King, basada en el libro de Stephen King, Cell que como ya sabéis es un libro que me entusiasma y me flipa, y que ya puse un comentario de mi opinión sobre el libro y de lo que iba, y también expresaba que dudaba mucho que fuesen a hacerla bien por el hecho de como son los zombies en el libro, que son una cosa muy rara y que mucha gente pues no le iba a entrar en la cabeza vale, pues no me equivoqué del todo, me equivoqué un poquito porque en realidad no lo han hecho no lo han hecho principio de la, vamos a empezar desde el principio y vamos a seguir, que hacéis que la crítica vaya surgiendo la película empieza tal cual, empieza el libro muy 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 parecido pero ya de ahí se que ha pasado otra cosa, o sea, tiene una escena fiel al libro otra que no tiene nada que ver otra que la han cambiado otra fiel al libro y así lleva toda la película o sea es fiel a ratos y una invención total en otro luego otra cosa que tiene la película es que el director por lo visto es manco no sabe dirigir porque te da la sensación de estar viendo por ejemplo esta regla, ¿no? pongamos que esta regla es el metraje de la película lo que hace coherente la película, ¿no? que siga una coherencia pues el director lo que hace con la película en vez de seguir una línea así aquí estamos en el aeropuerto que es el principio de la película y del libro toco, 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 toco pues el libro va caminando se encuentran una cosa pasan otras cosas pasa, 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 pasa hasta el final la película hace estamos aquí en el aeropuerto la siguiente escena estamos en el aeropuerto pasa siguiente escena y así va pegándote saltos todo lo que hay en medio de un sitio a otro no aparece en el libro como es de Stephen King y es normal en él te sientes muy identificado con los bueno, identificado no pero al menos entiendes los personajes, ¿no? te da tiempo a sentir empatía por ellos o para cagarte en su puta madre según lo bien que te caiga el personaje aquí no aquí no puedes sentir nada con nadie es que ni con los protagonistas o sea nada porque es que no te dicen nada no es solo carne de cañón se mueren y tú te quedas pues vale se ha muerto en el libro hay una muerte súper dramática aquí está esa muerte pero no tiene drama ninguno o sea porque muere de una manera que dice sin total no sé nada de ese personaje no sé nada no me han dicho nada no me han dicho nada tiene sentimientos acaso no sé nada se muere y punto ahora se muere como en el libro los últimos segundos de su vida son como en el libro y es en plan por qué por qué pasa eso bueno en general como película del 1 al 10 por un 5 y medio o así porque en el fondo es entretenida tiene su cosa guay pero aparte en el libro explica un poco de lo que pasa del curso pero es que aquí no explica nada aquí de repente llega un sitio el protagonista hace unas cosas revista y aquí va spoiler resulta que el final de la película que lo que se plantea como el final de la película si te espera un rato resulta que no ha pasado es que el tío está zombie y es lo que se ha imaginado o sea que mierda pura no se entiende hay saltos por todos lados escenas muy raras cosas fieles cosas que no se parece nada el chico chiquillo que va con ellos que se va con ellos pues tiene a su profesor a su director de la universidad esa que es director pero bueno dejámoslo en el que sí pues es que es su mentor es como su padre lo quiere un montonazo pues ese tío en el libro muere de determinada manera aquí se lo quitan es como juego de tronos se quitan así se quitan los personajes ahí clara ya no hay personaje ya no hay personaje ya no hay personaje ya no hay personaje fuera mamás por culo en la película en el libro hay varias explosiones que matan un disparate zombie aquí hay una y te cuentan otra bueno y la del final que luego hay efectos especiales que son penosos le doy 5 y media a la peli porque tiene cosas que son del libro que están guay porque los actores si no son malos actores y por porque entretenido pero termina de ver la película como si no hubieran visto nada o sea yo porque me he leído del libro como otra gente diría que una mierda pero es que lo que te enseñan en la película lo primero que yo pensé tenéis todo lo que hace falta para hacerlo bien o sea empieza muy bien empieza muy bien el libro luego ha cambiado un poco pero salen situaciones que si son del libro ¿no? pero luego hay un momento de desvarío hay un momento ya que no uuuh faltan cosas faltan cosas saltan cosas no es profunda los personajes los dos protagonistas que se ven luego al final que son super amigos quizás es el mejor amigo que puedes tener en el fin del mundo ¿por qué es el mejor amigo que puedes tener en el fin del mundo si no puedes cruzar más de cuatro frases en toda la película pasa una situación se habla pasa otra se habla están borrachos uno le echa la culpa al otro ah otra cosa de los borrachos aquí te da a entender que todo es un que todo ha pasado y que el protagonista que es el dibujante lo hace luego el dibujo eso en vez de ser el primer infectado o ser un tío vestido con una ropa de hardware roja que que bueno es el zombie más viejo el más poderoso que hace 10 poderes telequinéticos planean y toda la hostia aquí donde los poderes telequinéticos te lo dejan ver lo dicen una vez en toda película pero el tío no le llaman el rey de internet de internet lo llaman podría haber un nombre peor luego que los que los zombies estos propaguen por el mundo bueno que ellos son locos que tienen que repudiarle a los demás humanos o sea con sus poderes telepáticos aquí no solo no ocurre te dejan de entender que pasa porque dicen la palabra loco insane insano que es lo que dicen en el libro en el libro dicen insano es como nos da cosita parecernos al libro pero a la vez no queremos dejar de parecernos al libro entonces que hacemos escena igual escena igual escena inventada escena cambiamos cosas pero no hay por ejemplo un camino por ejemplo cuando salen del aeropuerto hasta que llegan a la otra zona ellos caminan van caminando se están en la casa del protagonista aquí también ahí va bien va bien la cosa no es 100% pero va bien ya salen de ahí en una escena están dando en la otra están en la otra punta de Estados Unidos en el otro sitio donde tienen que llegar entrar a un sitio con un montón de supervivientes que eso ni sale en el libro pues os podéis hacer una idea por todo lo que estoy diciendo como es la película la podéis ver para pasar el rato lo que pasa el rato está entretenida si habéis leer el libro no os va a gustar la peli o os pasará como a mí que es para pasar el rato está guay pero me prefiero leer mi libro no como otra de Stephen King que he leído el libro y la he visto las películas que he dicho que se parece mucho que aquí el director y el guionista se tope el director es malísimo el director el querer explicarte la película no su idea de la película está en el punto A tiene que llegar al punto B y pasar por el a lo mejor rodea hasta el C no este no este dice no va a pasar desde el punto va a hacer no va a ir camino entre uno y otro va a plegar el tiempo todo para allá en un momento está todo hecho y que no que yo me esperaba un ñordo lo que pasa que empezó bien la película y me fui arriba me subí me subí al final se queda como una de las que he visto aunque yo le doy aprobado por entrañarle que me resultan algunas escenas del libro es una de las peores adaptaciones que he visto de Stephen King de las peores porque es que no no me transmite nada a los personajes o sea en el libro si en el libro es una parte que la verdad a mi me dio bastante pena ahí en el plan total no sé nada pero no pero bueno espero que os haya gustado mi crítica de Cell de Stephen King la película verla si queréis me comentáis lo aparecido si de corazón si no que os parezca todo lo que queráis si yo estoy aquí para que me comentéis que no me comentéis no está hecho nada pero bueno yo os lo dejo ahí bueno me abro y tiro y miras adiós cuidado con los teléfonos móviles que te pueden convertir en una especie de zombie raro casi y como ya te vas a convertir en zombie raro y según en qué plano estés planea o no adiós con los teléfonos móviles con los teléfonos móviles y 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 Gracias.